... Fin de semana crucero en Villa Alba del Alcor y que tiene como protagonista la Cruz de la Hermandad de la Santísima Trinidad. Acaba de comenzar el romero y nosotros nos quedamos aquí para disfrutar con ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo ves el romero? Pues la verdad que lo veo muy bien. Y todos los años está muy bien, pero este año está demasiado bien. Va muchos caballos, muchas jinetas, muchos jinetes. Va muy buena organización, muchas carriolas. Y la verdad que me está gustando bastante. Bueno supongo que aquí el esfuerzo es la hermandad, pero también de todos los hermanos, ¿no? Claro. Esto tiene que ser una en conjunto todo. Sin ellos no podríamos hacer nada porque ellos no son los que participan, pero nosotros somos los que organizamos. Jesús, han salido justo al lado de la capilla y ¿cuál es el recorrido que hacen? Bueno, este año se va a alargar un poco, normalmente el recorrido tradicional de todos los años, es una serie de calles por el pueblo, las más céntricas, y ya después se va a alargar un poco porque la gente pedía que se alargara un poco más porque estaba muy poco tiempo en la calle. Pero el problema que tiene esta hermandad es que justo a las 12 y cuarto sale el Santo Rosario, y a las 2 y media el traslado de la Santa Cruz, entonces no tenemos tiempo para tanto. Entonces hemos intentado salir un poco antes de este año a ver si se puede conseguir como novedad este año. Desde luego que la gente tiene ganas de disfrutar por su cru, lo estamos comprobando de primera mano porque además no dejan de cantar, todo el mundo además nos dice que va estrenando trajes, vamos, que lo hacen todo por su cru. La gente está muy contenta, muy animada y la verdad es que está muy bien. Tenemos además dos bandas, una al principio y otra al final del Romero, ¿no? La primera banda es la de San Juan Evangelista, es la de los jóvenes de la Hermandad de la Esperanza de Triana. La grande, la de la Esperanza de Triana, viene mañana por la mañana para acompañar a las mantillas y en la procesión, como viene siendo de muchos años, viene también la Cruz de Guía. Y ahora la que viene aquí detrás es la de la banda municipal de aquí de Ullalba y le acompaña también al estandarte la Escuela de Tamborileros de la Hermandad de Huelo. Desde luego que no le falta nada a tu... La verdad es que no puedo ser un poco, tengo que... me gusta mucho como va. Bueno, pues que sigas disfrutando, nosotros lo vamos a hacer también contigo. Muchas gracias. Nos quedamos aquí disfrutando de este romerito. Gracias. 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 Me voy a acercar a hablar con la hermana mayor Amparo del Toro Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos pasando? ¿Lo estamos disfrutando? Muy bien, muy bien, disfrutando mucho de nuestro Romero y nuestra Cruz Y espero que salga todo estupendamente Veo que vas acompañada también de niños Mis hijos, sí ¿Disfrutando familia entonces? Sí, sí Sí, disfrutando así Muchísimas gracias Sí, disfrutando así Pues en tresones de sevillanas y panderetas, también tamboriles y flautas y por supuesto Las marchas de gloria que acompañan a esta banda de este Romero Pues sigue Villalba disfrutando de su Cruz de la Santísima Trinidad Que todavía le queda fin de semana para rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!